Saludos, pasen y siéntanse a gusto en la guarida, y en esta ocasión, el capítulo número 30, de la serie, Tango, donde veremos como Sakura descubre la verdad sobre su ruptura con Sasuke, pero sin más disfruten del video. Entonces, en realidad, Sasuke todavía me ama, pero, ¿por qué me mintió? Ni siquiera han pasado siete días desde que rompimos y de repente hoy recibí la noticia de que tengo aquí. Espera, podría ser. ¿Qué tiene que ver con el matrimonio arreglado? Seguro alguien le dijo que rompiera conmigo, porque voy a estar comprometida con... con... Espera, no me digan. Ustedes ya lo sabían. Por eso nos llaman genios, Sakura. No es difícil entenderlo. Debería haberme dicho la verdad. Él tiene sus razones. ¿Qué razones? No es como si pudiera demoler a todos los ancianos de la aldea en una noche. Demoler. Sasuke. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Yo. Tengo que encontrarlo ahora mismo. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.